Hola, míster. Buenos días. Te quería hacer un par de cuestiones. La primera, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de ánimos? Y la segunda, si tienes la intención, porque has hablado mucho esta semana, de variar el sistema táctico y el estilo del equipo de cara al choque de mañana. Bueno, yo estoy bien. A mí me preocupan más los jugadores, pero han entrenado bien la semana. Con muy buena actitud, con mucha intensidad. Y eso es una cosa positiva para nosotros. También con la entrada de Caicedo y Víctor Sánchez, han aportado mucho al grupo. Sé que es un momento difícil, pero ya lo digo que confío totalmente en los jugadores. Por lo que he visto que tenéis información, yo no sé. Nosotros hemos entrenado como siempre y no creo que va a haber cambios en el sistema. Pero bueno. No sé si li deu una part de la seva continuidad als jugadors en la aposta que vam fer per vostè en la reunió que hi va haver amb els membres del Consell el dimarts passat. Hombre, ya he hablado con ellos, ya sabemos que el entrenador depende también de ellos, pero ya lo he dicho que quiero que lo hagan en el campo y lo van a hacer porque confío en ellos plenamente. Y con seguridad que vamos a hacer un partido muy bueno en Valencia. Y una segona. ¿Té la sensació que l'equip en els últims partits ha perdut una mica l'esperit, que és el que cal recuperar, sobretot, principalment? Hombre, cuando te encuentras con un partido como el del otro día, que te mete los goles tan pronto, pues sí, pierde mucho. Hemos perdido mucho en el equilibrio, ¿no?, de lo que teníamos antes, pero seguramente que ahora vamos a estar mucho más compactos y con menos riesgo, ¿no? Hola, míster, buenos días. Más allá de conversaciones, sensaciones, ¿usted siente que los jugadores están a muerte con su entrenador? Hombre, ellos lo han dicho y yo lo noto porque ya lo dije. Han entrenado muy bien en la semana y eso sí que es una respuesta para mí. Entonces, cuando los jugadores entrenan con esa actitud y con esa intensidad y se implica mucho más que la situación, lo reclama, ¿no? Y ellos sí que en este sentido han estado al 100%. Eso por el vestuario. En cuanto al club, después de la respuesta que les dio el otro día el consejero delegado, ¿usted siente que mañana realmente se la juega o siente que si no se gana igualmente podría seguir en el cargo? Yo solamente quiero pensar en el partido y nada más. Luego, las preguntas son para otros, no para mí. Yo ya me centro solamente en el partido. Y otra con un poco más de perspectiva. ¿Quién llega peor, el español o el Valencia? Bueno, yo creo que es un partido vital para los dos, ¿no? Para las dos, pero yo ya como he dicho, sí que venimos después de partidos no tan buenos, tanto ellos como nosotros. Y intentamos sacar el partido adelante con la actitud que hemos tenido en otros partidos. Te quería preguntar si, dada la situación de ambos equipos, es un encuentro en el que, más allá del tema futbolístico, hay un tema de tensión, de nervios, porque ambos están en una mala situación y pasando por una situación complicada. Hombre, nervios van a haber, seguramente. Seguramente, pero luego yo creo que cuando entras ahí va a haber en principio, pero luego ya se van a anticipar. Supongo que los equipos se van a centrar más en el partido que en otra cosa. Porque somos jugadores, ¿no? Son jugadores de fútbol y al final intentarán jugar y proponer juego. Mister, dos cuestiones. La primera de ellas, durante todos estos días y sobre todo en el momento después del partido del otro día, ¿le ha pasado a usted por la cabeza presentar la dimisión en algún momento? Bueno, yo como persona no me rindo fácil y no me rindo y he sido un luchador y voy a luchar hasta el final. La segunda, usted ha dicho ahora en la pregunta de un compañero que iba a tomar más precauciones, o mejor dicho que iba a estar más compacto y con menos riesgo. De alguna manera, a pesar de que no varíe el esquema, sí que de alguna manera la intención es que se va justamente a cobrir el hecho de no cometer tantos errores en defensa, a ser de alguna manera un volantamiento más defensivo del que usted ha estado haciendo últimamente. Hombre, vamos a ser más prácticos, vamos a decir, ¿no? En el juego. Hola, bon dia, Constantín. Creus que el partit de dilluns al 0-5 va suposar que l'equip ha tocat fons, que pitjor no es pot fer? Això és una, entre cometes, tranquil·litat de dir, a partir d'ara, tothom va anar cap amunt. Hombre, sí que el resultado del lunes ha sido uno muy, muy negativo por parte nuestra, pero ya cuando te encuentras con un 0-2 y solamente han habido dos llegadas del contrario, sí que estás como noqueado, ¿no? Y no supimos revertir la situación. Sí, hola, míster. Yo te pregunto por dos personas, Ciani y Fuentes, titulares el otro día, mañana no viajan. Bueno, ha sido decisión mía y nada más, ¿no? Han entrado otros jugadores y tenemos que ir solamente a 18, nada más. Buenos días. Hablando de estos jugadores que han entrado, ¿están para ser titulares, Caicedo y Víctor Sánchez? Pues yo digo que si han entrado con el grupo ni han entrenado, sí. Luego ya veremos la decisión que tomamos. Buenos días, Constantín. ¿Temes quizás que la presión de Mestalla pueda un poco influir en cualquier decisión arbitral? Te lo comento porque Mestalla ha habido años en los que el español ha caído por alguna decisión muy discutida en el último segundo minuto. ¿Temes que la presión del campo y el árbitro le pueda jugar alguna mala pasada? Hombre, yo en ese sentido yo no pienso en los árbitros. Sí que va a haber presión, pero... Nosotros pensamos solamente en nuestro juego y nada más. Y con nuestro juego, cuanto más claro sea y podamos llegar a la portería contraria, mejor para nosotros y que no demos ocasión al árbitro. Me gustaría saber también cuál es el estado de Óscar Duarte. Que estos días, pues parecía que, por ser un nuevo fichaje, parecía que podía contar. El otro día usted en rueda de prancha después del partido dijo que no lo estaba del todo en forma. Dejémoslo ahí. Más o menos, ¿cómo lo ve? ¿Lo ve con capacidad de poder participar de inicio o en cualquier caso de tener importancia dentro del partido? Sí, hombre, sí. Ahora sigue, ha pasado unos días, está mucho mejor y tiene posibilidad de entrar en el once. ¿Qué le aporta Caicedo y Víctor Sánchez al equipo más allá de la experiencia? Porque son jugadores muy importantes para nosotros y transmiten mucho los dos con sus juegos. Y entonces es muy importante que esté con nosotros. Y ya cuando han faltado, se ha visto, según el partido, pero bueno, me alegro mucho que están los dos otra vez bien. Y aparte de las cualidades futbolísticas que nos aporte con su experiencia. Antes hablaba de dos equipos necesitados que se van a ver mañana a las caras. En teoría el Valencia juega en casa, es el equipo que debería llevar la iniciativa. No sé hasta qué punto se puede plantear un partido para jugar con la ansiedad del rival, que va a estar muy presionado por su afición que no le está perdonando ni una. Aquello de esperar, esperar, que si el equipo ve que no consigue marcar, la afición se le puede echar encima y beneficiarles a ustedes. ¿Se puede plantear un partido para jugar con cierta tranquilidad esperando el momento? Hombre, también planteamos todo lo que podemos plantear sobre el terreno de juego, pero no vamos a renunciar a jugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!